Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, conozca a continuación las noticias más importantes de El Salvador. Activistas por el medio ambiente temen por la construcción de un estadio de fútbol en las inmediaciones de la finca El Espino. El presidente Nayib Bukele anunció ayer 30 de diciembre la construcción de un nuevo estadio nacional, el cual será donado por el gobierno de China y cuyos costos no han sido revelados. Este estadio será construido en la zona que hoy ocupa la Escuela Militar Gerardo Barrios y será aún más grande en capacidad y dimensiones que el actual estadio más grande del país, el Cuscatlán. Luis González, de la Unidad Ecológica de El Salvador, UNES, declaró que la construcción podría impactar negativamente en la zona protegida de la finca El Espino, poniendo aún más en riesgo la flora y fauna amenazada críticamente en el ecosistema. Además, El Espino, el cual es la zona de recarga hídrica más importante de San Salvador, ya ha sufrido demasiados embates con la construcción de centros comerciales y residenciales. Y megaproyectos como el estadio anunciado, así como la próxima ampliación de la conexión entre la avenida Jerusalén y la Monseñor Romero, solo agravaría más la situación de escasez de agua que ya vive el país, declaró González. Y en el caserío San Guzmán Tonacatepeque, alrededor del mediodía, una explosión dentro de una cohetería ilegal dejó al menos tres heridos. Rápidamente, el cuerpo de bomberos acudió a la zona y creó un cordón de seguridad alrededor de donde ocurrió la detonación. No obstante, no se produjo un incendio mayor. Las personas víctimas del siniestro fueron trasladados por Cruz Verde y cuerpos de salvamento a hospitales cercanos. Hasta el momento se desconoce su identidad o la gravedad de sus heridas. El director del cuerpo de bomberos, Edwin Chavarría, declaró que aún no se han aclarado las causas y que continuarán las investigaciones para determinar la razón de la explosión y si operaban con cohetería ilegal. Y la compañía estadounidense de estudios financieros Bloomberg anunció que los bonos de El Salvador en el mercado internacional registraron el peor desempeño del mundo en 2021 con pérdidas cercanas al 30%. Los 800 millones en bonos que vencen a principios de 2023 ahora tienen un precio por debajo de 80 centavos por dólar, lo que indica el escepticismo de que los tenedores recibirán el reembolso a tiempo. Economistas como Tatiana Marroquín explican que los tenedores prefieren vender los bonos salvadoreños y perder a conservarlos sabiendo que serán aún más difíciles de vender o cobrar en el futuro. Y en el centro de San Salvador, sobre la calle Rubén Darío, los comerciantes de frutas de la época festiva como uvas y manzanas, así como los vendedores de ropa quienes esperan a los compradores que buscaban su estreno, reportaron que este fin de año ha sido especialmente difícil para sus negocios. Los comerciantes de frutas aseguran que en el 2021 la inflación les ha impactado porque han comprado productos a precios aún más caros que años anteriores. En mi punto de vista muy personal es de que todo esto del COVID-19 vino a afectar bastante, ¿verdad? No solo a nuestro país sino que al mundo entero, ¿verdad? Entonces considero que esa es una parte importante del por qué las ventas han bajado, ¿verdad? Y otra es de que todo está muy elevado. Ahorita ya no estamos en otros tiempos de que se podía dar el lujo de dar a menos precio el producto. Hoy sí prácticamente que tenemos que ser exactos por un tema de que a nosotros también no están altos los precios, entonces nosotros también tenemos que buscar ganarle. A pesar del desánimo, los comerciantes no perdían la fe en que en lo que resta de su día pudieran vender y así empezar el año nuevo con el sustento necesario para sus hogares. ¡Qué bueno que se haya informado con nosotros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!